¿Están preparadas? Acá tenemos banquitas, banquitas largas. Entonces, vamos a ver qué sale con esto. Disfrútenlo, chicas. Bien, entonces, vamos con... ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene jamás de diabla Que anda robando a los tontos que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón Que desgasta la llora Que me roto hasta las almas Que me saco hasta la última gota Ya no me vacío y ya no me no No me vacío y ya no me vacío No me vacío y ya no me vacío No me vacío y ya no me vacío Yo que no veía con suerte Y al final te sirvió tu amor Fuiste un embustido y bandida Esas que no tienen amor Esas que no tienen amor Esas que no tienen amor Y de noche tienen amor No me vacío y ya no me vacío No me vacío y ya no me vacío Y de noche Y de noche No me vacío Y no hay más en ti, o si no voy a subir Y no me parece a un ser que te lo amaba de la barra Ya me arrojo a los ojos que ganan tu campo de abogos y crean con tu corazón Y yo me callo a la broma, que me lo voy a sacar Y yo me callo a la broma, que me callo a la broma, que me callo a la broma Y yo me callo a la broma, que me callo a la broma Y yo no sé cómo hacer, aburrame a mi piel Yo que sorrae de todo, que ya no caminzo bien Puede ser que esta vez duele, quizás duele, pero prefiero estar solo Y no con una que sin piel Desafó la guiabra y guandirá Yo no me preparé su mentira Me enamoró cuando dijo que se aguantaría por mí Y yo no hay un corazón que es la traición pero no disto un adiós y esta vez que está en el que quise llorar y no hay alguien que conoce en mí o aquí no puedo dar su vida y no me pese a morir que tiene malatidad que anda robando a los ojos que caen sus ambas y no como se queda con mi corazón y no me pese a la dos cosas y no me pese a la dos cosas y no me pese a la dos cosas la última dos cosas pero no se casó que el vacío se llaman el dolor oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh, oh oh, oh, oh oh, 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 oh oh, 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 oh Gracias.